No es cierto que el subsidio al adulto mayor dependa de la reforma pensional. Gustavo Bolívar le miente a los colombianos. Fuerte pronunciamiento de Paloma Valencia en respuesta al director de Prosperidad Social. Colombia, 19 de septiembre de 2024. A través de sus redes sociales, la líder de la oposición confrontó las afirmaciones falsas del director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, sobre el subsidio al adulto mayor, el cual no es una obra del gobierno de Petro, sino que está establecido en la Ley 100. Por ello, la senadora realizó varias aclaraciones al respecto. El subsidio al adulto mayor no depende de la reforma pensional del gobierno Petro. Este subsidio está en la Ley 100. Se ha pagado antes que existiera la reforma pensional y se seguirá pagando sin ella. El pago de ese subsidio sale de los recursos del Presupuesto Nacional y no de las pensiones. La reforma pensional no ha entrado en vigencia. La misma ley establece que está dirige a partir del 1 de julio del 2025. Por lo tanto, los pagos que se hacen actualmente nada tienen que ver con la reforma pensional. El presidente Duque incrementó los pagos del subsidio de 80 mil pesos, que se pagaban bimensualmente a pagos mensuales, y se llegó a 2,8 millones de ancianos pobres en cobertura. El presidente Uribe benefició 900 mil adultos mayores sin necesidad de realizar una reforma legal. En varias ciudades de Colombia, en especial Bogotá, desde la alcaldía, se ha aumentado el subsidio con recursos que no hacen parte de las pensiones ni del presupuesto nacional.